Buenos días, soy Virginia Castanedo y hoy vamos a ver en este vídeo alguna técnica creativa aplicada a la resolución de problemas Bueno, es muy importante para empezar, cuando tenemos una dificultad en nuestra vida o un tema que tenemos que resolver, el tratar de explicarlo con una metáfora por ejemplo, la metáfora que yo he preparado para este vídeo es tengo un problema y me da la impresión de que ese problema es como un muro enorme que no me deja ver el otro lado y que no me deja pasar me siento impotente para traspasarlo ¿Otras metáforas que se pueden dar aplicadas a los problemas? por ejemplo, siento que este problema para mí es una enorme carga que tengo que ir arrastrando o otro ejemplo, me da la impresión de que estoy al borde del precipicio ¿De acuerdo? Es muy importante que cada uno escribamos la metáfora que define el tema que queremos resolver o que queremos realizar porque la metáfora personal es la que nos va a ayudar, es la que conecta con nuestro interior y es la que nos va a ayudar a poder realmente darle una o varias soluciones siempre todo tiene varias soluciones entonces, comenzamos explicando vamos a escribir yo he hablado de el muro que tenemos que derribar entonces yo pongo derribar el muro yo he hablado de el muro